¡Mátenme en serio, me enojada! ¡Respéteme, me hace el favor y me respeto, vio! ¿Nosotros los primeros saben cuál fue la reacción? No, 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 ¿la reacción? ¿Y qué reacción? Acá si usted me vio que era mujer mía. ¿Tú trabajas bajando papas de los camiones y eso? No, yo soy costero, vio. ¿Y tú con la mamá de regalos? ¿Pero con cuántos horas? ¡A mí me está... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, hola! ¿Qué tal, mi gente? Está la Patique Cerdo y me encuentro aquí con el popular ¡Beto Jaraba! ¡Qué energía, compadre! Y con... ¡El pello, babi! Sí, señor, hoy vamos a hacer una serie de preguntas a Beto Jaraba Hoy vamos a conocer la vida de él Nos va a contar muchas anécdotas, ¿cierto, Beto? Sí, señor Bueno, vamos con la primera pregunta Esto es en caliente, querida Beto Jaraba, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Abel Segundo Jaraba Cárdenas ¿Cómo? Abel Segundo Jaraba Cárdenas ¿Quién es el primero, entonces? Debe ser mi papá Este, bueno, Beto Jaraba, ¿cuántos años tienes tú? Yo voy a cumplir 54 años ¿54? Sí, señor ¿Y cuándo lo cumple? El primero de octubre Y da, compadre, o sea que ese día es Sancocho Ajá Y... Acá no, acá no Beto, este... Ah, bueno, mi amigo Peyo tiene una pregunta para ti también Beto, para entrar en conclusión con la entrevista Beto, ¿tú a qué edad decidiste salir del clóset? Ser homosexual ante la sociedad ¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo es esa vaina? Esa pregunta estaba ahí ¿Cómo es esa vaina? Respéteme, respéteme ¿A qué edad? Respéteme, respéteme, compadre Usted no lo ha dicho esa vaina, mamá Ah, hombre, no, hombre ¡Hombre, no, hombre! Ah, hombre, no, hombre Ah, hombre, no, hombre No, 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 no es eso, hermano Que a mí me da rabia esa cacorraza Usted me hace una pregunta seria Este viene con una pregunta cacorraza y no jodas Espérame, 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 espérame ¿Qué libreto ni que nabes? No jodas, espérame, 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 espérame Ya, 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 muere, muere Sigamos con el video Muestra la otra cara del video Bueno, mi gente, vamos a conocer Beto, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Oveja Sucre ¿Dónde? En Oveja Sucre, tierra de la Gaita ¿Dónde queda eso? En los Montes de María No jodas, si el pueblo tiene hasta apellido Ah, eso Bueno, Beto Ah, otra preguntita, ¿no tienes por ahí otra pregunta? Sí, por aquí tenemos una preguntita Beto, ¿cuál fue la reacción en ese entonces de tus padres cuando tú decidiste llevar tu primer novio ante ellos? Ya vas con la cacorra, tú ves Ya vas con la cacorra, tú ves ¿Tú quieres que yo te coloque a la derecha? ¿Tú quieres que yo te coloque a la derecha? Ah, pero responde No, 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 no Responde, no, compadre Tráteme serio Tráteme serio Porque yo te lo respeto Pero que más serio quiere que te trate Respéteme, me hace el favor y me respeto, vio No, no, respéteme, respéteme, compadre Respéteme Si lo estoy diciendo a las buenas, respéteme Bueno, ya, suave, cálmate Bueno, ya, bueno, holito Corta un ratico Lo que pasa es que este man me tiene ya con rabia ¿Pero cuál rabia, Beto? Que si soy homosexual, que no es novio ni que nada Voy a llevar yo novio ni que nada No jodan No, no, ya me estás haciendo fuera de rabia Va, sigue usted mejor con la pregunta Pero este man no joda no le va a contestar una mierda Yo soy siempre con la misma cacorra La misma cacorra Sigamos con el miedo Este, Beto Jaraba, mi hermano Este, que te iba a decir yo ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Isabel Cárdenas Uy, bacano, ¿cuántos años tiene? Tiene 85 años Mira acá, y tú a la edad que tú tienes ¿Tú te sientes viejo? No, nada, yo me siento mierda fortalecido No, a ver, a ver Es interesante la vida de Beto Jaraba Oye, Beto, algo que se me escapa Por ahí he visto Que tú trabajas bajando papas de los camiones y eso No, yo soy cotero, viejo ¿Eso se llama cotero? Eso se llama coterismo Ven acá, y un multe de papas, ¿eso cuánto pesa? Eso está pesando 50 kilos, viejo ¿Y eso tú te lo metes al hombro? Claro, y lo camino lejos Agarro, yo, agarro Beto Ah, una preguntita Yo seguí con la entrevista Beto, tú esa piquiña que a veces siente así en el c*** ¿Es pidiendo macho o qué? Perfecto, ya va con la mamá de rega yo otra vez Pero pues mamá de rega yo Beto ¡Tratame serio, me no j***a! Oye, no me j***a, este Pero responde a la cámara ¿Qué responde? Ni que nada, ni que nada Ni que nada, ni que nada No j***a, vayas con la que corre que piquiña ni que nada yo le vayna cago no joda yo le vayna cago no joda yo le vayna cago no joda ya pedejo usted me no joda no 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 ya usted me esta mamando gallo ya con la cacorraja ese y esa cacorra man pero en la cámara es que te voy a colocar a la derecha te voy a colocar a la derecha corta 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 ey men viste ahora es que con una piquilla que usted no se que ver no joda yo me voy a quemar con rabia usted se hace una pregunta seria por mi mamá y todo eso pero es que es una piquillita y que no 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 a mi esa que no comete no 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 me hagas esa pregunta no viejo a mi tráteme serio acción beto jarabe mi hermano este vio aca ah otra preguntica tu nos cuentas que en el batallon tu una anécdota que tengas por ahi oye una vez estamos asi mano y llego mi teniente un turno de doce a tres y llega mi teniente asi ay ya caraba vaya a ver cuantos hay despiertos y salgo yo a darle la vuelta al batallon llegue faltando un cuarto para las tres le digo mi teniente ay bro y p***o empiezo quienes son usted y yo no vamos a ir su cincuenta a ver oye a ver a ver a ver a ver a ver a ver En toda tu trayectoria Y de vida mariquística Allá en el ejército ¿Con cuántos soldados te acostaste? Ya vas tú con la cámara La mamá de la gallo ¿Pero con cuántos soldados? ¡A mí me estás de aquí! ¡Ey! ¡Venga! 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 Bueno, muchas gracias mi gente por la entrevista Vamos a terminar esta entrevista hasta aquí ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No vayas! ¡Venga! 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 ¡Venga!